de esta reja. Se vinieron dos señoras y me preguntan por los juguetes. Entonces yo estaba adentro de tanta insistencia, salgo, salgo, abro la puerta pequeña para mostrarle los juguetes. Entonces, como estoy en esta posición así, entonces no me percaté que detrás venían dos mujeres más. Y le estuvieron entreteniendo a mi clienta que estaba acá. Y esas dos mujeres, detrás de ellas venía una niña, una adolescente, es una niña de 12 años a 13. Y la niña ingresa y va de frente a la caja. La menor guarda todo el dinero en sus bolsillos y espera agachada una señal para escapar. Esta librería también funciona como agente bancario. El agente de Western paga servicios y lo que es el Banco de la Nación. Afecta bastante porque, bueno, esos 4 mil están presupuestados para poder seguir trabajando, generando utilidades y también pagar por lo que es el colegio, los gastos del día a día. La dueña de este negocio, Tania Cabanillas, es madre de tres hijos y en esta crisis sanitaria y económica que vivimos, perder 4 mil soles le genera hasta ganas de cerrar su librería. Esta persona ya debe estar acostumbrada a hacer ese tipo de robo sistemático, ¿no? Y, bueno, esperemos que logremos dar con esas personas. Claro, como dice, el objetivo no regresa, pero va a quedar una elección y sobre todo para la niña. Policías de la Dirincri investigan la identidad de las cuatro mujeres.